¿Quién dice que este no es el Daimiel del siglo XIX? Una comitiva esperaba el sábado la llegada del tren de María Cristina de Habsburgo, reina regente de España. La monarca tenía una deuda con la villa de Daimiel tras el trágico accidente en el que perdieron la vida siete personas y resultaron heridas casi veinte. Así, un 11 de octubre de 1887 correspondió con nuestra localidad nombrando la ciudad. Muchas gracias por su nombramiento. Gracias a ustedes por recibirme tan bien. Majestad, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, ¿cómo se encuentra? ¿Qué le parece el recibimiento que ha tenido en Daimiel? Muy bien, vengo a visitar a todos los daimeleños y a concederles un título que se lo merecen desde hace tiempo. ¿Cuáles han sido esos motivos que han alentado la concesión de un título tan importante, honorífico, de carácter honorífico? El crecimiento que han tenido, tanto en industria, comercio y población, y por las infraestructuras que tiene la ciudad. ¿Es la primera vez que visita nuestra localidad? Sí, y espero que no la última. Bueno, ¿qué tiene previsto visitar? Ahora mismo la Plaza de España. El centro, donde ya le adelanto que la espera un montón de gente. Claro, espero que sí. ¡Viva la reina! ¡Está su cortesía! ¡Viva! ¡Viva el alcalde! ¡Viva! ¡Viva presidente de gobierno! ¡Viva! 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 Sobre el escenario de la Plaza de España políticos de ayer y de hoy Antonio Cánovas y Mateo Sagasta que alternaban gobierno entonces y Antonio Lucas, delegado de Castilla-La Mancha en Ciudad Real y el alcalde de Daimiel, Leopoldo Sierra que no dudaron en destacar la importancia del asociacionismo en la evolución de una población Daimiel hoy es una ciudad viva donde todas las asociaciones, donde el tejido asociativo en general ha querido participar de su historia de lo que hizo la reina regenta con Daimiel otorgándole ese título de ciudad hace 125 años por lo tanto se sienten orgullosos los daimieleños de su historia de su pasado, de su presente y buscan un mejor futuro por lo tanto yo creo que hoy el gobierno de Castilla-La Mancha tenía que estar apoyando no solamente al ayuntamiento de Daimiel que lo hace sino también a todos los daimieleños porque es un motivo de orgullo y de satisfacción para todos ¿Algo que aprender de aquella época y que sea aplicable a la actualidad? Pues evidentemente el ánimo de querer crear ciudad de querer crear un espacio mejor para las futuras generaciones y yo creo que en esta situación tan complicada que estamos viviendo hoy tenemos que aprender en ese sentido que todos tenemos que trabajar juntos para salir de esta grave situación pero para construir un Daimiel mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos Si hubiera que definir al conjunto de nuestras asociaciones con una palabra sería dinamismo porque creo que precisamente uno de vuestros principales méritos consiste en ser siempre capaces de trasladar ese dinamismo a todo un pueblo en ser capaces de hacer partícipes de esa energía y vitalidad a todos los daimieleños Sois un colectivo variopinto Os movéis en todos los ámbitos social, cultural, económico, deportivo No existe ni un solo ámbito de la vida de Daimiel en la que no estéis presentes las asociaciones Y eso, sin duda, constituye entre otras cosas una gran muestra de generosidad por vuestra parte porque compartís parte de vuestro tiempo para trabajar con y por los demás y para trabajar, en definitiva, por Daimiel Después del paréntesis del desfile y la recreación del nombramiento de Daimiel como ciudad la actividad en el Parterre y la Plaza de España no ha cesado durante el fin de semana Las más de 60 asociaciones que han participado en este primer encuentro hicieron una muestra de sus habilidades Pero sin duda, las más esperadas han sido las musicales unas representativas de nuestro folclore tradicional otras de tendencias distintas pero todas unidas por el evento y aplaudidas por todos los daimieleños que las han arropado con su presencia